Bienvenidos una vez más a este su canal Matoso 23 Estamos en un partido más de la jornada dominical Cachino, el equipo de Blanco, el equipo de Guatemala Contra el deportivo Tabio, el equipo de Tabio, el equipo Celeste Contra el equipo Blanco, el equipo de Tabio, ahí está Jordi, Jason, Jason que no se había aparecido, andaba por Honduras De vacaciones, huyéndole al frío, allá está Tego con el número 12 también Le pega Rodríguez en el equipo Blanco Ahí está Pompeyo, el pulpo Pompeyo Nuevamente para Tego, Tego la tiene para Jason, Jason va a tener Le pega Jason Golazo de Jason, señores, un puntazo ahí que el portero no tuvo reacción Portero del equipo de Guatemala Pone rápido arriba el equipo de Tabio Ahí está el portero, Pulpo, el pulpo Pego, Tego para Jordi, Oscar, Oscar le pega Nuevamente Jason, recuerda que estamos en vivo por TikTok Y más tarde usted puede ver la repetición de estos partidos O mañana temprano, bueno hoy me acuesto tarde, vamos a ver A qué hora me duermo, tengo que grabar, subir unos cuantos partidos Ahí se quedó la portería, el pulpo Mucho talento peruano en la portería de estos equipos Casi todos los equipos, la mayoría son peruanos Los porteros de los indoor, ahí está Pulpo Tiro de esquina a favor del equipo de Guatemala Saque de portería Nuevamente Jason Jason tocaba ahí de primera para Jordi Voy a la chino con todo Oscar lo para, le pasa el balón a Jordi Jordi que anda con la mecha media bojada al día de hoy Vamos a ver si reacciona Rodríguez toca en corto Para Pablito, Pablo, Jason, Rodríguez Rodríguez nuevamente Toca en corto Toca en corto Vale, viejito, te da en Compello, toca para Nuevamente Rodríguez Jason, Jason la aguanta, la tienda, se para en el balón Mete el cuerpo Jason Tego Tego devuelve, devuelve para Pulpo Oscar, Oscar nuevamente Para Jordi Oscar nuevamente para Pompeyo El Pulpo, Pompeyo, Tego Tristia, Jason Le pega Jordi golazo al mero ángulo Marca el segundo gol para el equipo de Tabio Que se está imponiendo el equipo de Tabio nuevamente Rodríguez Jason va con todo Tiene Jordi se le acabó la cancha a Jordi Tego Toca con el chilo, el corto para Pablo Le pega a Pompeyo Que se hace con el balón Toca para Teo Tego Oscar el portero se queda con el balón Pablo, Pablo la tiene Pablo regresa para el portero manda buscando, salía Pompeyo ahí en blanco se fue 5 goles metiste vos, 3 o 4 5 metiste vos solo oh man aquí tenemos al goleador, el pelón que fue el anotador de 5 de los goles con el que el equipo de FC United logró la victoria el día de hoy Pompeyo para Jordi Jordi Boy el portero la saca muy bien la tiene Chino sigue el equipo de Guatemala recuerde que si usted necesita zapatos medias o cualquier implemento deportivo, ahí lo podrá encontrar en Soccerland en la West Avenue Stanford, Connecticut hay un golpeado ahí creo que Oscar está golpeado de la mano o del ojo, no sé carga un ojo de vidrio con esos ojo los lentes de contacto creo que le lastimaron a Oscar Rodríguez 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 la aguanta la tiene portero por Pope se equivoca el portero toca nuevamente para Rodríguez presiona la salida Jason Rodríguez ya que la juega primero yo todavía no está el equipo de Guatemala buscando muy largo y eso Oscar tengo que estar jugando defensivamente una buena oportunidad para Jordi le pega cerca nada más Jason va y la vuelve a echar al ataque Pablo le pegaba y tiro a esquina se perdió el balón luego para Pompeyo nuevamente para Jordi Jordi la cambia de punta buscando a Oscar Oscar le pega abajo pero no una buena oportunidad Pompeyo sale muy bien se queda con el balón nuevamente Oscar Oscar para Jason Jason devuelve el balón para la defensiva busca buena oportunidad para uy el portero se la quita Jason una buena oportunidad le pega Pompeyo la rechaza Jordi Jordi voy Cristian no está el día de hoy la va a tener Tego gol gol del equipo de Tabio el equipo de Tabio se pone arriba del marcador tres goles contra cero gol de Jason sale el número 11 entra golazo del chino acorta la distancia el chino para el equipo de Guatemala tres a uno es el marcador hasta el momento portero se vuelve a quedar con el balón tres a uno es el marcador señores Pompeyo le pega marca el cuarto del equipo de Tabio Pompeyo toca para Tego Tego para Pompeyo manda un centro buscando a Jason Jason la mete de cabeza buscando ahí nuevamente el portero se queda con el balón listeando la recuperaba el chino le pega chino que le pega de todos lados buenos tiros potentes de chino Pompeyo toca Pompeyo nuevamente Rodríguez Rodríguez toca para Cristiano gol de Jordi Jordi que lleva tres cuatro goles cinco goles contra cero Pompeyo nuevamente para Tego Tego se la da a Jason llega ya el equipo blanco no quiere saber nada pero un cambio se va el chino va a entrar el flaco defensivo golpea Pablo tiro esquina a favor del equipo blanco lo que Cristiano le pega nuevamente Rodríguez la gana se la gana Jordi buena fue el tiro pero no no llevaba dirección suficiente muy cerrado el tiro Pompeyo sale jugando rápidamente Pompeyo Jason la devuelve para Oscar la rechaza la tiene el equipo blanco nuevamente le quedó muy larga Rodríguez Jason para Oscar Jason nuevamente en la otra esquina toca para Tego Jordi Boy toca para Jason nuevamente de Jason de Jason Pompeyo anda centro la tenía Oscar una buena oportunidad Oscar le pega al poste Tego va buscando anticipa Jason Tego toca para el número 11 Pompeyo Pompeyo la tiene nuevamente ahora Tego Tego manda un centro a tierra de nadie tiro de esquina a favor del equipo de Guatemala Nuevamente Guatemala la tiene pasen no tengas miedo las cámaras se va a volver actriz pase 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 sale el portero sale muy bien en la atajada la tiene del equipo blanco Rodríguez presiona el equipo blanco ahora Rodríguez para Pablo Pablo de la manda de primera la rechaza el portero nuevamente la toca manda centro Tego la devuelve de cabeza para Pompeyo Pompeyo vuelve a tener al equipo blanco se equivocan ahí está Jordi voy Jordi le pega vamos a ver fue tiro afuera sale jugando el portero nuevamente para el equipo de Guatemala Rodríguez bueno bien el balón Rodríguez Jason no presiona una falta ahí Rodríguez sin balón hasta que bote el zapato dice anda centro Pompeyo eso es un regalito para Pompeyo Jason sigue el equipo de Tabio buscando el equipo de Guatemala la tiene solo contra Pompeyo tiro de esquina favor del equipo de Guatemala que se ha soltado un poquito más manda mantiene vuelta y tiro de esquina nuevamente Guatemala ahí está Pablo Pablo Pablito buscando Tego Tego nuevamente para Jason para recuperar a Jason en la línea final la vuelve a tener el otro Jason Tego para Oscar va a cubrir Jason hay la falta sobre Jason lo sientan a Jason Tego Tego la cola tiene Cristiano toca para Rodríguez muy bien muy bien Tego nuevamente el árbitro dice que se acabó el primer tiempo señores regresamos para la última para el último Sol todo todo fois en la 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 la